PING PONG PING 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 PONG Mariquita la piscinita le gusta mucho resgabuchar y se la pasa jugando mucho al pimpocito para gozar Mariquita la piscinita le gusta mucho resgabuchar y se la pasa jugando mucho al pimpocito para gozar El señor PING 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 PONG PING 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 PONG El señor ping-pong, el señor ping-pong, suegar al ping-pong, suegar al ping-pong. La parecchita, la bisinita, le gusta mucho, rescabuchar y se la pasa jugando mucho al temposito para gozar. A la mariquita, la bisinita, le gusta mucho, rescabuchar y se la pasa jugando mucho al temposito para gozar. El señor ping-pong, el señor ping-pong, juegan al ping-pong, juegan al ping-pong. El señor ping-pong, el señor ping-pong, juegan al ping-pong, juegan al ping-pong. Bing bong, bing bong, bing bong.